Si, por aquí vamos a entonar esta melodía, especialmente para mi esposa y todas las bellas damas, acompañado de mis amigos Diamante Norteño y Guataneto Guerrero. Música Tú no me aceptas, maguito de mis amores, con el pretexto de que yo ya fui casado. Música Lee mis cartas y escucha mis llamadas, que yo soy tuyo, soy tu piel enamorado. Música Si algún día tú a mí me correspondieras, yo de este mundo sería el hombre más feliz. Tú no hagas caso de lo que la gente diga, de día y de noche yo vivo pensando en ti. Música Quiero ponerte en aquel lecho de rosas, y de cristales siempre poderlo cubrir. Música Estando ahí, nadie, nadie te tachará, únicamente solo serias para mí. Música Sí Saludos para todas las bellas damas, tengo sed de caricias y muchas ganas de amar, como decía Beto Quintanilla, nunca he escuchado esa palabra, te quiero. Música Quiero tenerte acostadita en mi cama y con ternura acariciar tu tierna piel. Música Para besarte de tus pies a tus mejillas, y de tus labios saborear la dulce miel. Música 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 Música